Esta tierra del sol, de lujuria y pasión De distancias que queman, como heridas de amor El camino al desierto, es el clavo al calor Después de ser la vida, unir su oración Donde nacen nostalgias, y desgrana el sudor Con la lucha del pueblo, bien sediento de amor Hoy los niños del pago, han llenado de ilusión Entregándole al suelo, su semilla y canción Y espejismos distantes, con plegarias al sol Los murmullos son sueños que seducen a Dios El sendero y anhelo que alucina la mar Armonizan los brazos de tierra y salitrán Allá muere el silencio, y desata su andar Ni tus ojos divinos, se podrán rescatar Hoy los niños del pago, han llenado de ilusión Entregándole al suelo, su semilla y canción ¡Gracias!